Oye, Aldi, tengo mucha hambre Tengo mucha hambre No, no, no No tenemos comida En la basura, en la basura ¿Qué basura? ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, 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 mira Voy, voy, voy A ver, a ver Aquí tiene que haber, aquí tiene que haber A ver, a ver, busca Aldi Dime Tenía 63 filetes de pollo ahí Pero yo con otro pescado Y yo encontré eso Con eso podemos, pero Aldi Tenemos comida, ya resolvimos aquí El hecho de comida, pero no sabemos Dónde vamos a poder dormir No tenemos esto, porque Ay, sí, 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 escuchaste ¿Escuchaste un zombie? Eh, no, te juro Sí, aquí abajo Lo escuchaste No hay nada, no hay nada ¿Ves? No, Aldi, te va a atacar Pero no hay nada, pero no hay nada No hay nada Ay, no quiero bajar ahí Es mentira, es mentira, es mentira Mira, 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 mira Ok, ok, a ver ¿Dónde podemos dormir? Ya sé Ya sé, porque este pueblo Yo no lo conozco Y no sé Y no sé qué hacer Y no sé dónde dormir No tengo dinero, Aldi Eh, pues yo tampoco Soy nuevo A ver, a ver, quiero ver Mira, esta casa se ve muy fácil De burlar La seguridad, ¿ves? ¿Cómo rompiste la ¿Cómo rompiste la puerta tan rápido? Estoy Es que soy súper fuerte Soy súper fuerte Es que entreno mucho Mucho gym Sí, 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 mucho gym ¿Por qué? Mira, mira, mira ¿Estás escuchando fuego? Eh... Creo que sí, eh Aldi, baja ¡A ver, está quemado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, no, no! Aldi, baja, va a bajar A ver, a ver, a ver Estoy bajando, estoy bajando ¡Ay! ¡No, sube! ¡No, no! ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Qué? ¡Hay sangre! Aldi, ¿de quién es esta casa? Aldi No sé No tengo idea Yo digo que mejor subamos Aldi, mira, tiene Tiene aparato ¡Ay, no, 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 vamos, no, vamos! ¡No, no! ¡No, súbete, 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 súbete! Tapemos esto, tapemos esto, tapemos esto ¡Ay! Aldi, pero... ¡No, yo no puedo subir! Aldi, ¿dónde se escucha fuego? ¿Tú escuchas fuego? ¡Arriba! ¡Es arriba! ¡Es arriba! ¡Es arriba, es arriba, es arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Qué? ¿Y de dónde sale fuego? ¡Es una sauna! Es como un jacuzzi sauna No sé cómo decirlo A ver, a ver, a ver Aldi, si hay monstruos ¡Dime! Ahí hay un creeper, Aldi ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! Ahí, 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 mira, Aldi, ahí ¡Ya no hay! ¡Ay, desapareció! ¡Ya no hay, ya no hay, ya no hay! ¡Estás alucinando, mora! ¡Aldi, escúchame, Aldi! ¡Dime! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Todavía no hemos robado la casa! ¡Vete, por favor! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí tú? ¡De visita! ¡De visita! ¡Ya tengo una casa que es ajena de ustedes! ¡De visita, de visita! ¡Sí, todo mundo de visita! ¡Tú no eres del pueblo! No, pero es mi invitada, es mi invitada Oye, pero eres Espartor ¿Qué le pasa, qué le pasa? Espartor me dice, tú no eres del pueblo Espartor, a ver Espartor, tú tampoco eres del pueblo ¿Cómo es que no eres un policía corrupto? Por dos Oye, como que se le traba de vez en cuando Sí, sí, sí Por cierto, Espartor, policía Otra vez te cambió la voz, este... Aquí, la bruja Sí, eso sí, ya sabes cómo es ¡Suben tú! ¡Suben, suben, suben, suben! No das miedo, bro No impones miedo, policía ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Me mata! ¡Sube, sube! ¡No, no, sube, sube! ¡Sube! No puedo, no puedo yo Ahí ya está ¡Vámonos! Pero, ¿qué está...? Pero, ¿qué está...? Pero, ¿qué está...? ¿What? ¡Pero no se suben! Pero, a ver, ¿qué está pasando? Ya ¡No! Ya ¡Ay, ya sé! ¡Ay, este policía es muy tonto, eh! Sí, no hay razón Este policía es muy tonto Es muy tonto, la verdad ¡Ya, súmese! ¡Vamos! ¡Vámonos! Pero, ¿por qué? ¿Por qué el policía no está manejando? Policía, di algo al respecto de por qué no estás manejando y tú llevándonos a la cárcel Policía ¿Dónde vamos, policía? Vamos a... ¡Vamos a la cárcel de una vez! ¡Vamos a la cárcel! ¡No, la cárcel! ¡Ahí está! ¡Bájese! ¡Aquí, aquí! ¡Baja, baja, baja! ¡Ay, pero...! ¡Vámonos! ¡Ay, pero ya, ya, ya entré! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Todos dentro, todos dentro! ¡Vean cómo ya dejó mi amiga, mi amiga! ¡Vean cómo ya la dejó! ¡Mira, tengo una flecha en toda la cabeza! ¿Qué le pasa? ¡Lo voy a demandar! Tienen que poner elección, ¿sabes? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Oye, me haces... Con esa voz me haces acordar a viejos tiempos. ¡Entren! ¿Por qué? ¡A dónde entro! ¿A dónde entro? ¿Cómo que por qué? ¿Quién te manda entrar a casas ajenas? ¡Fue culpa de Alde! ¡Alde, dile algo! ¡No, no, Alde! ¡Que era mi invitada! ¡Era mi invitada! ¡Pero te estoy diciendo que te metas a ti! ¡No te metes tú! ¡Pues ábrame la puerta, no! ¡Tenés la decencia! ¡Ábrame la puerta! ¡No me la abres! ¡Dios, que me abra la puerta! ¡A ver! ¡Ay, no puedes ir! ¡Ay, qué tonto, qué tonto! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres un policía muy tonto, Esparto, policía! ¡Van a recibir muchos castigos! ¡Muchos castigos! ¡Oye, una pregunta, una pregunta, una pregunta! ¿Aquí podemos dormir y nos van a dar agua y nos van a dar de comer? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya voy por su comida! ¡Ay, pues sí, perfecto! ¡Ya tenemos dónde dormir! ¡Perfecto, eh! ¡Hotel gratis! ¡Ya voy a costar! Yo quiero esta cámara. Por cierto, porque hay una cámara al frente de la bañera. ¡Ah! No sé. ¿Qué más hacemos? Bueno, ya por lo menos vamos a poder dormir. Y tenemos un lugar para descansar. ¡Ay, mira! ¡Ali! ¡Se puede saltar! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Mira, estoy saltando! ¡Mira! ¡Eh! ¡Podemos saltar en la ca... ¡Eh! ¿Por qué saltas hinchado? ¿Por qué? ¡Wiii! 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 Escúchame, Alde. Escúchame. ¡Eh, dime, dime, dime! Voy a estornudar. ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Me voy a despertar! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y tú quién eres? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Son negros aquí, ¿no? ¿Ojos azules? ¡No! ¡Ojitos azules! ¡No! ¡Ojitos azules! ¡Es gringo! ¡Es gringo! ¡Es gringo! ¡Eh! ¡Hi! ¡Hi! ¡What's your name, bro! ¡My no... ¡My noim! ¡What's your name, bro! ¡What's your name? ¡How old are you here? ¡Ya, por favor! ¡Adiós, no entiende! ¡Yo tampoco! ¡Ah, ok, ok! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok! Déjamela abro en modo gringo! A ver... ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí encerrados! ¡Eh! ¿Cómo podemos salir? Yo creo que sí. ¿Cómo salimos? Debes poder salir con el botón de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú hablas modo gringo? O sea, pero en español y él está hablando modo cavernícola. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Oh, déjame salir! ¡No! ¡Déjame salir a mi amigo! ¡Dejame salir a mi amigo! ¡Dejame salir a mi amigo! ¡Eh! ¡Gracias, gracias! Oye, entonces, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Epic. ¿Y ustedes dos? Él es Alde y yo soy Mora. Literalmente somos amigos hace mucho tiempo, pero re... ¡Oh! ¡Ojitos amarillos! ¡Ojitos amarillos! ¡Eh! ¡Naranjas, naranjas, naranjas! ¿No serás un vampiro? Mi ex era un vampiro y tenía la piel como... ¡Ah! No lo sé, no lo sé. Nada más. No sé. Yo digo que es un vampiro, ¿no? Yo sí. Ocupo un bronceado. Ocupo un bronceado. Aquí como mi amigo de picnic y está un poquito bronceadito. ¡Ah! Oye, oye, Mora. Oye, Mora. ¿Qué pasa? No, de hecho, mira. Tiene ganas de... ¡No, no, no, no! Oye, 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 una pregunta, Epi. ¿Cómo sabes que ella se llama Mora si nunca dijo su nombre? Sí, lo acabo de decir. Lo acabo de decir. ¿Ah, sí lo dijiste? Ay, perdón, soy sordo, soy sordo. Oye, por cierto, Epi, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí? ¿Y por qué tú estabas fuera de la celdas y nosotros adentro? Perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que ya es mi momento de entrar al gimnasio, ¿sabes? Hay momento para todo en este lugar, ¿eh? Ah, era tu momento de entrar al gimnasio. Entonces, ¿nos puedes enseñar aquí lo que hay aquí en la cárcel? Porque vamos a estar un ratito aquí encerrados. Oye, ahora... No se preocupen, parece un lugar feo, pero es muy bonito, ¿eh? Ahora que lo pienso, parece tu prisión, ¿eh? ¡Ay, sí, es cierto! ¿Ya conocieron al policía ese? ¿O es un tontito, no? Sí. Es un tonto, es un tonto. Literalmente entramos a una casa, ni robamos y ya nos metieron a casa. ¿Pero por qué entraron a una casa? Es que no conocemos a este pueblo y no... Por eso se meten a casa. Es que necesitábamos dormir. Sí, de todas maneras, al final le iba a dar un pequeño presente, ¿no? Al duerme de la casa. Sí, yo le iba a dejar un dolarcito, mira. ¿Ves? Ah, mira, no quiero tener dinero. ¡No me voy a dejar un pez! Ya, él le iba a dejar un pez. Esto me engañita, esto me engañita, esto me engañita. Como cortesía, ¿no? Oye, pero ¿nos vas a enseñar, sí o no? ¿Nos vas a enseñar? Sí, 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 les hago un house pur rápido. Bueno, aquí estaba la celda de Tabi. Bueno, bueno, bueno. Esto me hace un deñabú, se me hace un deñabú. ¡Ay! ¿Por qué existe una Pepa aquí? ¿Una Pepa? ¡No, no, 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 no. No sale, no sale, no sale. Mira, es la amiga. ¡Hola! Oye, Mora, no te acerques a Pepa, por favor, ¿sí? ¡Ale! Ay, Aldi, ¿cómo te metes ahí? ¿Cómo no te mató? Esa sí es peligrosa. Es la amiga, es la amiga, es la amiga, es la amiga. ¿Es la amiga, es la amiga? A ver si hay unos más, ¿qué más hay por aquí? Claro, ven, sígueme, Mora, sígueme, sígueme Mira, solamente por ser tú, tienes acá un buffet, ¿no? Un buffet de un certito, ¿no? ¿Por qué te sientes encima de un certito? ¡Ey! Oye, oye Tú eres el platillo principal Oye, pero para hacer una casa tenemos comida muy rica Ay, sí, la verdad Yo soy un buen, un buen, eh, preso Oye, continuamos con nuestro house tour, ¿no? Hay Coca-Cola y todo, les digo que es un lugar maravilloso Ese espacio es protocinado por Coca-Cola Ah, no te creas Creeper Cola, Creeper Cola Ay, dice Creeper Cola, eh Ay, sí, que sí, es cierto, dice Creeper Cola, qué estafa Pero venga, venga, apure, antes que llegue el policía, tonto Ese policía Oye, pero espérate, se puede decir, está muy guapo ¿El policía? Sí O a las de mí Bueno, sigues mirando, ¿qué más hay? Sí Mira, mira, obviamente para mantener esta guapura y estos brazos tengo que entrar aquí siempre, ¿no? Oye, pero si te estás bien del agujito No, no, no es como que te parece, pero cuando me quito este suéter A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, ese brazo A ver, ese brazo Oye, amigo, 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 amigo Por cierto, ¿por qué? Por cierto, ¿y por qué tienes tapada toda la boca con tu polo? Ah, lo que pasa es que no me lavo los dientes ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué pasó? Bueno, Epic, entonces ¿Algo más que quieras enseñarnos esto antes que Venga el policía y nos meta ahí a la Jaula? Sí, sí, pero Sólo te lo quiero enseñar a ti, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. Espérate, Alderita, vengo Espérate ahí, vampiro ¡Bien! Es como vampiro de modio, ¿no? Porque tiene como unos cachitos ahí Muy rarito tu amigo, la verdad, ¿eh? No, hay muy buena gente, ¿qué pasó? A ver, ¿qué quieres decirme? Bueno, sí, 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 mira, hay una zona acá de juegos En la que podemos jugar si quieres Y bueno, también podemos traer a Alder, ¿no? Eh, no, es que es para dos, mira Es para... Ah, bueno Bueno, bueno, sí ¿Y qué me querías decir a partir de eso, entonces? Bueno, sí, te quería Invitar, ¿no? A que pasemos Un momento jugando a fútbol ¡Jeje! ¡Pero! ¡Ah, bueno! Algo más aparte de eso Miren, ¿no? De que Pues sí, ¿no? De que tranquila De que esto es un lugar bonito Y, pues, cualquier problema que tenga con Pepa Llévame a mí ¡Ah, estás como muy amigable! ¿Sabes? Amigable Gracias No te preocupes Gracias Yo te atiendo Yo te cuido en este lugar, ¿no? Ah, Alder también lo hace Porque es mi amigo, ¿sabes? No, no, no Tranquila, tranquila Ese vampiro, ¿no? Es muy débil, ¿no? Es muy tonto, ¿no? Es un vampiro demonio Pero, entonces, bueno ¿Eso es todo ya para irme con Alder? Ah, y aparte Ofrécele galletas al policía Y te va a hacer caso De cuando quieras salir Oye Y eso es todo, ¿no? Eso es todo Eso es todo O sea, te comportaste de manera amigable Eso es todo Eso es todo Ok ¡Alde! ¡Alde! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¿Qué es ese chico? Está tratando de llamarme atención Y quiere que pase todos los momentos con él No quiere que pase ningún momento contigo ¿Qué haces? ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Qué pasa! ¡Vámonos! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Dice que no pase más momentos contigo Y que me vaya con él ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Está loco! ¡Quedate ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Chicos, dejen su like Y suscríbanse Para más videos como estos Y si quieren que te dé la de Pigalde A estos videos ¡Adiós!